Música Amigos como estan? Bienvenidos, tenemos el anecdotario de este dia Este dia vamos a hablar, no quiero decir que nos vamos a poner como serios Pero si es un poco un tema que no es tan feliz, que no es tan agradable Pero pues como todo en la vida, todos tenemos que tener de todo Todo mundo vivimos altibajos, todo mundo vivimos cosas chidas, cosas no tan chidas A veces provocadas por nuestros mismos errores, consecuencias de las decisiones que vamos tomando Y a veces simplemente te pasan aunque quisieras quitarte, no puedes Y como que me puse a recordar esos como momentos Esas cosas que han pasado en los ultimos dias o en el ultimo año Que yo se que seguramente tu tambien la has pasado de forma variada Algunos la han pasado muy mal, otros la han pasado tranquilos, otros la han pasado hasta bien Sin embargo pues esto se puede aplicar en pandemia o en cualquier epoca de la vida de cada uno de nosotros Y se me vino un poco la mente esto por esta fotografia Esta fotografia la postie y la gente, bien chido, que padre no? Yo siempre estoy tratando de mostrar una cara chida para ustedes De repente soy mal juzgado, siento por algunas personas diciendo Ay wey siempre hablando de ti, todo es perfecto Osea no se si, obviamente no todo es perfecto en mi vida Y hablo de las cosas padres que me pasan Yo creo, por lo menos esa es la decisión que yo he tomado Porque obviamente también hay gente de redes sociales que vive del drama A mi no me gusta vivir del drama A mi no me gusta estarles compartiendo cosas como para azotarnos en el piso Para que ustedes se contagien de ese sentimiento que puede ser de odio O puede ser de tristeza o puede ser de depresión Y prefiero darles una versión más de conciencia o de entretenimiento Y hablo de conciencia porque también detrás de cada mentada de madre O detrás de cada chiste quiero y pretendo a veces que exista una reflexión Entonces siempre estoy tratando de hacer eso Entonces no les platico casi cosas tristes Pero no porque no pasen, siempre pasan Y puse esta foto, no se me ve la cara Pero tengo como un semblante corporal Que no es como tan positivo Entonces la reacción de la gente fue bien padre De gente de los seguidores en general Y de otros compañeros que se dedican a lo mismo que yo Todos echándome porras, todos echándome como buena vibra Yo puse un quote ahí de algo así como que es muy divertido Pero no es para nada fácil Y esa es una realidad Yo me divierto cabrón en mi trabajo Y muchas personas podrán decir No manches, ese no es un trabajo de veras Ya ponte a trabajar O a lo mejor piensan que no se puede vivir De una forma, o sea no te puedes ganar la vida No puedes ganar dinero de una forma tan divertida De repente es difícil que entre en la cabeza de algunas personas Y dicen no wey, es que hay veces que Algunas personas definen como wey pues a trabajar no hay de otra A mi me ha pasado tener esta bendición de la vida Poderme divertir y poderme dedicar a lo que más me gusta Entonces me la paso super chido Pero si cansa Y entonces esa fotografía no es reciente Esa fotografía me la tomaron en un camerino En algún show Y estaba justamente hablando con Dana Con mi esposa Mientras estoy hablando por teléfono Me quité la máscara Y me estaba como limpiando el sudor Y estaba poniendo mucha atención porque había mucho ruido Ese es el contexto de la foto como tal Ahí también te das cuenta como Como una foto descontextualizada La puedes interpretar para donde sea Pero el resultado Esa descontextualización Resultó siendo un depósito de buena vibra De parte de todos ustedes Que chingón Y volviendo a dar lo mejor de ti Compartir yo, compartir con ustedes lo mejor de mi Me puse a pensar que ha pasado en este último año Como se los vuelvo a comentar Yo no me gustan los dramas Hoy les voy a compartir un poquito De cosas que casi nunca hago De cosas que no han estado tan cool Tan padres Luego me preguntan Oye, ¿cómo te ha ido con el COVID? O con la pandemia Y dices Ay, güey Pues ahí vamos No sé qué O sea, yo siempre tratando de dar buena cara Y tratando de buscarle lo positivo Pero la neta es que también ha estado de este lado Pues muy pinche Hay una cosa que no lo platicamos No lo compartimos en su momento Pero dentro de tantas cosas Tantos madrazos Que nos ha dejado estos últimos meses Estuvo la salud de mi mamá Le dio COVID a fin de año Del año pasado Estábamos muy encerrados Todo el año pasado Todos nosotros Hablando específicamente de mi hermano y de mí Y no estábamos viendo a nuestros papás El año pasado no vi a mi mamá No me había puesto a pensar en eso De repente me comparte Que salió positiva en COVID El 24 o 25 de diciembre Y entonces estaba recuperando en casa Y el 31 de diciembre Pues resulta que Derivado de este COVID Le dio como Le dio un infarto cerebral Ya nos habla su esposo Nos habla a mi hermano y a mí Y ahí vamos obviamente corriendo Ya poniendo en prioridad otras cosas Más allá de Todo el tiempo nos la pasamos alejados Para cuidar este rollo del contagio Pero pues ya obviamente fuimos con ella Y no la vi en un año O sea la había visto en los festejos Del fin de año del 2019 Y la vi hasta el primero de enero del 2021 Y la vi este pues con esto ¿no? Entonces fue todo un rollo Y luego en esta época Que pues por lo menos acá en México Está bien cabrón conseguir ambulancias O en ese momento en esos meses Estaba bien cabrón conseguir ambulancia Conseguir hospital etcétera etcétera No había cupo No manches O sea yo sé que hay historias de todo tipo Una de estas situaciones Pues bueno no discrimina ¿no? Le pasa absolutamente a cualquier persona Y entonces fue de puta güey O sea vamos para allá Y a buscar donde poder llevar a mi mamá Le había dado ese rollo del infarto cerebral Y no sabíamos donde llevarla Porque además pues la última información que teníamos Es que tenía COVID Ahorita les platico de esa parte Pero al final del día No lo sabíamos nosotros Pero en ese momento ya no tenía Pero eso es lo que hace el pinche COVID Te debilita de tal forma Que te pone vulnerable Para que te pasen otras cosas colaterales Y muchas de las personas Que han fallecido Que se han enfermado de COVID Y han fallecido No se mueren precisamente de COVID Sino se mueren por algo Que se catapulta Después de que se te bajan las defensas Pues vale madre Entonces pues eso pasó con mi mamá Mención especial Y cada quien usa lo que tiene a la mano Y cuando se trata de tu familia Pues vas con todo Y como lo dijo quien voy a mencionar Los amigos se conocen en la cárcel O en la enfermedad Y bueno justamente Cuando está de por medio de tu familia Pues echas la mano de todo lo que puedas Entonces ya te imaginas Yo hablándole a medio mundo Para ver quién me podía ayudar Quién me podía recibir a mi mamá Qué hospital había este lugar Le hablé a todo mundo Y bueno de entrada Uno de los que me resolvió Todo el mundo trató de ayudarme Conforme pudo Y le estoy hablando de amigos conocidos Y no conocidos Para ustedes Y unos trataban de ayudarme No podían Porque estaba cabrón El punto es que uno de los que pudo ayudarme Fue primero Platanito Platanito me consiguió Con otro amigo que se llamaron Que pudiera ir una ambulancia Por mi mamá No sabíamos que tenía Estaba en el suelo Y se veía muy mal No podía hablar Hasta la fecha no podía hablar Y también ahí en medio Muy chistosa la vida Cómo te ponen las personas correctas También un amigo de la infancia Te acuerdas de Jorge Es paramédico Entonces manejaba la ambulancia Que fue por mi mamá Entonces o sea Todo se juntó Relativamente rápido De repente esos minutos Sientas que dura un friego Yo en ese momento Cuando me habla El esposo de mi mamá Y me dice que Estaba mal mi mamá Yo estaba solo en la casa Por algunas circunstancias Yo me quedé Y Dana se fue con los niños A la casa de su mamá A la casa de mi suegra Y entonces cuando mi mamá Pierde la fuerza Para sostenerse Rompió una válvula Del tanque de oxígeno Porque como se los dije Tenía COVID Entonces no podía pasar el oxígeno O sea Una como película así Y resulta que la suegra De mi cuñada Por un tiempo Usó tanques de oxígeno Este mucho tiempo Y tenía el repuesto Ya le hablo a Dana Y se fue corriendo No corriendo Se fue en el carro A llevar ese tubito Esa válvula Que necesitaba Y ya pues ganamos tiempo Con eso Y después ya Yo le hablo a todo el mundo Y me hizo el paro Aarón Platanito Mi amigo Jorge Y llegaron por mi mamá Ya llegó la ambulancia Y ahora ¿Dónde chingados la llevas? Bueno Porque pues todo estaba lleno Y Jaime Camil Me ayudó a conseguir Un lugar así Literal Estuvo Estuvo llamando Estuvo pidiendo información A gente que él conocía Porque acababa de pasar También lo de su papá Que falleció Entonces justamente Lamentablemente También había tenido Relativamente Hace poco tiempo Contacto con Esas personas Y de repente Me dice Hay una cama En tal hospital Y ya Para no hacerles El cuento largo Lo logramos Antes de seguir Muchas gracias Platanito Muchas gracias Jaime Los quiero cabrón Muchas muchas gracias Jamás voy a tener Suficiente vida Para agradecerles Por estar conmigo En esos momentos Gracias también A Arón Gracias también A ti Mi querido Jorge Amigo de la infancia Así de esos Viven contigo En la cuadra Entonces padrísimo En ese sentido Irónicamente Para no hacerles El cuento largo Pues mi mamá Desde ese momento Entró al hospital Y se empezó a recuperar Ahorita ya está en casa Y va recuperándose Poco a poco Muy poco a poco Muy lento Pero está recuperándose Entonces son cosas Que pasan Son cosas Que no están Que no están chidas Yo no sé si Los había dicho también El año pasado Se me fue un concuño Y un concuño Muy cercano también Y también fue de COVID Un cuate con el que Salíamos obviamente Mucho Porque estaba Con la hermana de Dana Y tiene otro pequeño Que es mi sobrino Y se fue Se fue Se fue este cuate Y también estuvo cabrón Obviamente O sea No ha pasado ni un año De eso Y obviamente Pues nadie se ha recuperado Tratamos Se dice Que este tipo de pérdidas Pues nunca deja de doler del todo Nunca deja de afectarte Pero aprendes a vivir con eso Y entonces Pues también se fue Otras cosas cercanas A ti El pediatra de mis hijos El pediatra que ha atendido O que atendió por toda la vida A Luca Tiene 10 años O sea Lo atendió por lo menos 9 años Que empezó a atender a Dan Era ya sabes El tipe O sea El cliché del doctor Súper buena onda Bonachón Bueno con los niños Súper entregado Su trabajo Siempre nos daba Mil consejos Para que nos cuidáramos Nos daba consejos Acerca de la comida Acerca Del Medio ambiente Etcétera Etcétera Y pues bueno Es doctor Y falleció Qué madraso Yo trato de hacerme bien fuerte Trato de desconectar un poco Esas fibras tan sensibles Porque si no te vuelves loco Te dan la madre También les había platicado Otro amigo que se fue Le dedicamos un anecdotario completo Que se llama Andrés Arreola Andrés se fue el año pasado Nos lo arrebataron el año pasado Y también O sea Un cuate que Laboralmente hablando Estaba muy cercano conmigo O sea Hablo de Que a través del trabajo A través de esa convivencia Tan cercana Y tan intensa Pues nació Esa amistad Que se forjó Durante años Y también se va Entonces es como Cabrón O sea Acababa de ir con él A andar a caballo Con varios De mis amigos Que ustedes lo vieron En las historias El año pasado Y este POM Se va Entonces son cosas cañonas Yo me sentía muy privilegiado Cuando era niño Cuando los demás hablaban Sobre sus abuelos Que ya nada más tenían A uno o a dos Y así Yo tenía a mis cuatro abuelos Cuando era chavito Y cuando era adolescente Y de repente se fueron Los papás de mi mamá Hace ya algunos años Y los papás de mi papá Seguían Pues ahí van O sea Con vida y todo Ambos estaban en una casa De asistencia Cada quien estaba En su casa de asistencia Para Pues que estuvieran 24 horas Atendidos Y justo El día del cumpleaños de Luca Me avisan que mi abuelita se murió Y entonces me hablan Y ya me dicen esto Y yo así O sea Yo con todos los invitados Llegando Así en la mañana No eran muchos invitados Eran los cuatro amiguitos De él Y familia Pero pues Luca Disfrutando cañón Y pues se fue mi abuelita Mi abuelita Que me cuidó de chiquito Y que me ayudaba A hacer la tarea Mi abuelita era maestra Entonces De chavito Cuando llegaba de la escuela Hacía la tarea con ella Y ella me cuidaba Me hace de comer Toda la vida me hizo de comer De adolescente Todo Siempre nos íbamos a comer A casa de mi abuelita Mi casa Estaba aquí Y dos casas al lado Estaba la de mi abuelita Entonces siempre íbamos ahí A comer Mi hermano y yo Entonces mi abuelita También era el cliché De la abuela linda Y que te quiere dar Y que te quiere dar de comer Todo el día Y que es súper apapachadora Y era muy divertida Mi abuelita Y se nos fue También en este pinche No fue por COVID Fue por todo el acumulado Pero también Y entonces ya Pues yo tengo que llegar A la fiesta Y abrazar a mis hijos Y pasármela bien con ellos Y que la vida siga ¿No? Y era como Ese día O sea Yo no sé si afectó ¿No? O es mi pretexto Pero sí me puse bien borrachín O sea ya cuando había Como terminado todo He estado en la noche Y no sé O sea pues obviamente O sea no No pude llorar lo suficiente Y entonces ya Le metí ahí Se me subió poquillo No Yo para nada Soy un tipo Que este Que tome mucho Pues simplemente porque Pues estoy casado Y tengo hijos Pues no es como Que vaya de fiesta Cada fin de semana Entonces sí Sí sentí que Que le eché dos tragos de más Yo creo que tal vez por eso El punto es que Son cosas que O sea Son madrazos Madracito 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 Y ay cabrón Vuelvo a lo mismo Hay personas Y cada quien Yo respeto ¿No? Cada quien hace lo que Lo que decide hacer Que postean En el Facebook O en Twitter O Instagram Ay se fue mi abuelita Se fue mi papá Se fue mi Pues nosotros No nos gusta Decir eso ¿No? Yo se los estoy platicando Como Como un recuento de daños Pero lo que estoy tratando De decirles con esto Es que aprovechen Cada segundo Que tengan Con su familia Con sus seres queridos Y cuando les pase Este tipo de cosas Aprovechen el tiempo Que tienen Además O sea Ya que aprovecharon Ese tiempo Y se les va alguien Ustedes siguen aquí Y hay un chingo De cosas que hacer Y hay un chingo De cosas Por qué Por qué luchar Hay un chingo De personas Por quien luchar Y hay muchas cosas Que tú A las cuales Te puedes agarrar Para seguir Para adelante Ese Es el objetivo Que estoy tratando En este video Otro amigo Se fue de COVID Una de las personas Con las que más trabajé En esta etapa De TV Azteca Inclusive ya cuando estaba Haciendo la producción De Whatever Tomorrow ¿No? Me lo llevé a trabajar A una productora De Miguel Delgado El Oso Otro cuate Que estuvo mucho tiempo En Azteca Y en disqueras Y demás Y era buen compa ¿No? Tuvimos ahí Un inicio de amistad Ahí medio atropellado Pero son de esos güeyes Que después de que te Mientas la madre Un par de veces Ya pues Se te unes más con él Y terminó O sea yo terminé Invitándolo a trabajar conmigo Este ahí Como parte del equipo Y también se fue En un Así en chinga El güey De mi edad cabrón Un chamaco Entonces le estoy hablando De todos los demás Que casi Bueno casi todos los demás Pues personas mayores ¿No? Pero este güey Pues más o menos joven güey ¿No? Y se fue Entonces son Madrazos Tras madrazos Tras madrazos Y dices Wow cabrón O sea Hay que aprovechar todo Perdón Perdón Porque mi Mi objetivo Como se los dije al principio Siempre es como Tirar buena onda Y que te alegres Y todo Pero quédate con esa última parte Yo Este Viviré mis procesos A mi forma Que yo quiero invitarte Y lo que El objetivo de esto Como te lo repito Te lo reitero Es darte ese mensaje De aprovechar el tiempo De vivirlo chingón Y pasártela muy bien Espero que te haya gustado Este anecdotario Gracias por darle play Gracias por dejarme Platicar contigo Es échale muchos huevos Todo lo que yo les acabo de platicar No O sea Si sienten Empatía conmigo Chido güey Pero mi objetivo No es que me No es que me echen porras No es que me No es que me Deen palmaditas en el hombro No pasa nada Vamos a Juegue Vamos a seguirle con esto Y vamos a seguir Echando desmadre Voy a seguir Buscando entretenerlos Buscarles risas Buscar las mil maneras De entretenerlos Y verlos en la calle Y seguir saludándonos Como siempre lo estamos haciendo Me encanta Me encanta Como me saludan Desde los carros Me encanta Como me saludan En las plazas comerciales Me encanta Como me saludan En las redes sociales Los quiero un chingo cabrones Gracias por suscribirte Gracias por seguirme En las redes sociales Suscríbete Ponle like Y nos vemos en el cine Bye